Desde la tierra del cemento a bailar y a gozar con la pandilla tropical Lo digo Para ti baby Oh baby cuánto yo daría todita mi vida tenerte en mi cama desperta conmigo baby Oh baby ganar tu amor quiero y si tú quisieras vendrías conmigo dejándolo todo baby Mi amor mi amor baby Te lo dije Oh baby cuánto yo daría todita mi vida Tenerte en mi cama desperta conmigo baby Oh baby ganar tu amor quiero y si tú quisieras vendrías conmigo dejándolo todo baby Mi amor mi amor baby I love you baby Yo te quiero baby Yo escardé Yo en mi que fin Me tienes prisionero Entre las redes de tu amor tan perverso Oh baby Yo soy un igualito a la seda de tu piel y a la miel de tus besos mi amor mi amor baby Te lo dije Te lo dije Te lo dije Me tienes prisionero entre las redes de tu amor tan perverso Oh baby Yo soy un igualito a la seda de tu piel y a la miel de tus besos Me tienes prisionero entre las redes de tu amor tan perverso Oh baby Yo soy un igualito a la seda de tu piel y a la miel de tus besos Me tienes prisionero entre las redes de tu amor tan perverso Oh baby Yo soy un igualito a la seda de tu piel y a la miel de tus besos Me tienes prisionero entre las redes de tu amor tan perverso Oh baby Yo soy un igualito a la seda de tu piel y a la miel de tus besos Me tienes prisionero entre las redes de tu piel y a la miel de tus besos Compañera, compañera, tú me sigues compañera, aunque a mí nadie me quiera Compañera, vamos juntos donde quiera, compañera, buscando nuestras maneras, no importa ya lo demás Te daré mi mundo, este mundo mío, con poco dinero y con mucho amor Te daré mis sueños, estos sueños locos, que van por el mundo, buscando realidad San Juan, Jujuy, Santiago del Estero, y el Gran Buenos Aires, y sus amigos chilenos Los Vikings 5 Zetano, escucha esa guitarrica hermano, escucha Compañera, tú me quieres compañera, compañera, tú me sigues compañera, aunque a mí nadie me quiera Compañera, vamos juntos donde quiera, compañera, buscando nuestras maneras, no importa ya lo demás Te daré mi mundo, este mundo mío, con poco dinero y con mucho amor Te daré mis sueños, estos sueños locos, que van por el mundo, buscando realidad Aquí llego, aquí llego, para que lo bailes, para que lo muevas Esquiremia, para la bonita, esquiremia, aquí llego Bonita cuando pasas por la esquina, bonita como un ángel que camina Yo te miro y me derrito, y me muero por caminar contigo Bonita cuando cruzas por la calle, nosotros se detienen a mirarte Siento celos y me derrito, y me muero por caminar contigo Bonita quedaría por amarte, bonita por poder acariciarte Bonita por tu amor me desespero, bonita por decirte que te quiero ¡Hey! 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 Bonita cuando pasas por la esquina, bonita como un ángel que camina Yo te miro y me derrito, y me muero por caminar contigo Bonita cuando cruzas por la calle, nosotros se detienen a mirarte Siento celos y me derrito, y me muero por caminar contigo Bonita quedaría por amarte, bonita por poder acariciarte Bonita por tu amor me desespero, bonita por decirte que te quiero ¡Hey! 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 ¡Hey Bonita quedaría por amarte, bonita por poder acariciarte, bonita por tu amor me desespero, bonita por decirte que te quiero, ay que bonita Amor es como nuestro que dañado y pocos, del cielo que han estrellas y no oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornos van desapareciendo, amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amores como nuestro cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo, de sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno Amor es algo hermoso, solo es cuestión de un verso Un amor como nuestro, un amor como nuestro, no debe morir jamás Como los unicornios, van desapareciendo Amores como nuestro, no debe morir jamás 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 Mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como mágica Mi amor parece una víbora, prítmica, fríbole, carnívora Mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como mágica Mi amor parece una víbora, prítmica, fríbole, carnívora Cuando la llevo al baile, ella se vuelve loca Y dice tócame uno, y luego tócame otra Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica Bailándose con histérica, pálida, trémula y colénica Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica Bailándose con histérica, me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica Bailándose con histérica, pálida, trémula y colénica Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sádica y erótica Bailándose con histérica, me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Ay, qué rico Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor, te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor, te juro que esa es la verdad Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor, te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Hoy, antes de irte Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca No sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar cerca de ti No te vayas nunca 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 Ya te he visto muchas veces Caminando sola Sola con tu miradita Que es algo fatal Necesito encadenarme a tus sentimientos Necesito valentía para irte a hablar Esta noche ya no aguanto más Voy a emporachar ni voy a hablar De todo lo que siento cuando me mirabas Esta noche lo voy a intentar Esta noche no te escaparás Voy a demostrarte todo lo que siento y más Por eso acércate y mírame Acércate y bésame Acércate y tócame así Por eso acércate y mírame Acércate y bésame Acércate y tócame así Tan solo así Y tócame ese abecito de amor Ya te he visto muchas veces Caminando sola Sola con tu miradita Sola con tu miradita Que es algo fatal Necesito encadenarme a tus sentimientos Necesito valentía para irte a hablar Esta noche ya no aguanto más Voy a emborrachar ni voy a hablar De todo lo que siento cuando me mirabas Esta noche lo voy a intentar Esta noche no te escaparás Voy a demostrarte todo lo que siento y más Por eso acércate y mírame Acércate y bésame Acércate y tócame así Por eso acércate y mírame Acércate y bésame Acércate y tócame así, tan solo así Acércate, tan solo así Por eso acércate y mírame, acércate y bésame Acércate y tócame así, tan solo así Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer Quisiera apartar de mi ser, aquella huella que dejó de mí Yo no quiero sufrir más Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer Quisiera apartar de mi ser, aquella huella que dejó de mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjame solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Me duele a su traición Yo no quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjame solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque me duele a su traición Yo no quiero como ayer Sí, como ayer Porque me hiciste trampa mi amor Porque jugaste con fuego y dolor Debiste haber dicho que todo acabó Se terminó ya, se terminó ya Nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Por oírlo Por oírlo Porque me hiciste trampa mi amor Porque me hiciste trampa mi amor Porque jugaste con fuego y dolor Debiste haber dicho que todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón No tiene razón No tiene perdón No tiene perdón Trampa Tú me hiciste trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Música 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 ¡Gracias! Que yo para ti tengo junto a un palmar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Oye esta melodía moreno lindo Que con mi corazón te voy a entregar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar ¡Ay, ay, ay! ¡Morenito! ¡Oye, costeño mío, no seas ingrato! Que yo para ti tengo junto a un palmar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Oye esta melodía moreno lindo Que con mi corazón te voy a entregar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Ajá, y ya se va así Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar La, 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 la... Esa Lolita, está bonita Esa Lolota, está buenota Esa Lolita, está bonita, esa Lolota, está buenota ¡A bailar! Es mi linda Lolita la que me hace estremecer Con esa linda cadera, tu ojo me quiere volver Es mi linda Lolita la que me hace estremecer Con esa linda cadera, tu ojo me quiere volver Y todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Mi Lolita está que arde Mi Lolita está muy linda Mi Lolita está buenota Está buena y sabrosota Baila, baila Y todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Mi Lolita está que arde Mi Lolita está muy linda Mi Lolita está buenota Está buena y sabrosota Bien amigos, ya hicimos Sara Hicimos Ana Y ahora viene el ritmo de la Lolita Y es el mejor De aquí para allá Voy a vender de aquí para allá De allá para acá Voy a vender de allá para acá De aquí para allá Voy a vender de allá para acá De aquí para allá Vamos todos a bailar ¡Qué linda está mi Lolita, compay! Es mi linda Lolita La que me hace estremecer Con esta linda cadera Toco me quiere volver Todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Todo mi cuerpo, brinca que brinca Mi corazón, así palpita Mi Lolita está que arde Mi Lolita está muy linda Mi Lolita está buenota Está buena y sabrosota Y bien amigos Este es el nuevo ritmo De tus amigos Los delfines de Coquimbo Para bailarlo Así con Jai De aquí para allá Voy a vender de aquí para allá De allá para acá Voy a vender de allá para acá De aquí para allá Voy a vender de aquí para allá De allá para acá ¡Vamos todos a bailar! ¡Muédelo, muédelo! Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y alineada No se da nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta, economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela Véndela Si quieres una mía Por ella Te las cambio todita Me compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho Que es linda Y apasionada Que es buena Y alineada No se da nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta No gasta Economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela Véndela Si quieres una mía Por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te la compro Te compro tu novia 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 Gracias.